qué tal amigos cómo están mi nombre es sergio colomé de seat puerto aéreo pues hoy no les voy a hablar de promoción ni de equipamiento de autos hoy vamos a hablar de cómo ubicar y cómo conocer qué año es tu carro cómo ubicar algunos autos qué año es por el número de serie ya que algunos nos decían que como subí un vídeo de cupra que es 2020 que no que ese es 2019 que no que eso es engañoso y pues no realmente hoy por eso subo este vídeo para hacerles ver qué bueno que este cupra es 2020 y que también conozcan cómo ubicar el año en su número de vin en el número que trae en el cristal o en el bastidor en el chasis como le llamamos vamos a poner un ejemplo por ejemplo este toledo este es 2018 y nos vamos a basar en el octavo dígito de derecha a izquierda en el número de 0 pues por ejemplo este es 1 2 3 es j es el octavo el octavo dígito es j y corresponde al modelo 2018 por ejemplo tenemos aquí un tarraco tarraco el único modelo que ha llegado es 2019 entonces seguramente debe traer un acá vamos a enfocarlo ese 1 2 3 4 5 6 7 8 es un acá no se corresponde a que es un modelo 2019 y por acá tenemos el cupra 2020 les comentó todavía no cambia de línea todavía no va a cambiar aquí vemos que debe traer una l vamos a buscar el enfoque l 1 2 3 4 5 6 7 8 entonces bueno vamos a de hecho hasta hice un papelito para que vean cómo ubicar su número de serie por ejemplo si tu número de serie trae una A en el octavo dígito es 2010 B 2011 C 2012 D 2013 E 2014 F 2015 G 2016 H 2017 y no existe porque puede confundirse con un 1 entonces se salta al J sería 2018 como lo vimos en el Toledo K 2019 y L 2020 entonces como les comentaba este es 2020 porque trae una L otro que tenemos modelo 2020 es este Ibiza Excellence que también lo vamos a notar que trae una L tengo las Atecas los Atecas en exhibición versión Style por cierto ahorita voy a subir un video también de la versión Style con las diferencias vamos a ver vamos a ver y así los ubicamos aquí L 2020 y L 2020 sale pues bueno ya conocen ahora cómo ubicar muy sencillo A 2010 L 2020 ubicar el octavo dígito de derecha a izquierda y ubicar el año del auto por si están buscando una pieza una refacción o si van a comprar un auto quieren verificar algún dato con la factura pues ya es un dato más pues yo estoy a sus órdenes en Set Puerto Aéreo espero les haya gustado el video conocer un poquito y estoy a sus órdenes cualquier cotización en la Ciudad de México en área metropolitana les dejo mi watts 55 49 81 36 32 sale gracias y suscríbanse bye bye ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!